La mire vea, se la pega para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Y gente de Cali, discute y se vea Si yo me rodeo, pido la caneta Y caíme allá, la gente de Cali Hoy, la mire vea, venga se a Cali para que vea Vaya despacito, si ya lo has perdido Si no va me canto, se me da en un leo Quieres que te digo, ya está amanecido Y después de cantar, se me da en un leo Hoy, la mire vea, venga se a Cali para que vea Hoy, la mire vea, se la pega para que vea